¿Qué debo hacer ante una violación sexual? Acude de inmediato a la unidad de salud. Tienes derecho a recibir atención integral y tratamiento para evitar un embarazo no deseado, así como prevenir infecciones de transmisión sexual. En caso de quedar embarazada por violación, puedes solicitar un aborto seguro. La Secretaría de Salud cuenta con servicios especializados en atención a la violencia. Acércate, podemos ayudarte. Gobierno de México Gracias por ver el video